Los amigos de Piura, la familia Muñoz, la familia Guamán, Piura, los amigos del Norte, gracias a la gente de línea del Norte, Piura, para su señor esposa en su día, la familia Guamán. Ruso, por favor, esa cerveza acá, no me estés abriendo a mitad, mitad. Dolores Producciones, sigue presentando, para la gente de Ollón, la gente de Bucca, Zapatambo, Chantay, Pachamuera, Mejor acércate, por favor, Chiquián, Espejito del Cielo, La familia Mendoza, suena de copo, o sea, Cajatango, familia Espejito del Cielo, Chiquián, Para la gente, al frente está Huasta, Los amigos de Manga, Nanis, Canis, Congal, Pongas, ¿no? ¡Cuba! La conversina, por ahí está acá. Chiquián, Espejito del Cielo. ¡Dice! Salud. Salud. Salud, 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 salud. Y olvidarte para siempre Ven en amar al matarte Y olvidarte para siempre Quisiera tomar y tomar Y así olvidarte Quítate Pero como no puedo tomar, no puedo olvidarte Vámonos a Pachangara Pachangara, levante los bracitos arriba Sin llorar Para las mamitas de Pachangara Dice Y yo no sé cómo Y cuando Tu vendraste a mi corazón Ay corazón, corazón Y yo no sé cómo Y cuando Tu vendraste a mi corazón Un lugar tan escondido Donde nadie ha podido Cantemos todos Un lugar tan escondido Donde nadie ha llegado Así Aunque tu cariño no es para mí Y aunque tu sonrisa no hay de gozar Hermosa novela de nuestro amor Solo la muerte lo borrará Dale, dale Aunque tu cariño no es para mí Y aunque tu sonrisa no hay de gozar La hermosa novela de nuestro amor Solo la muerte lo borrará Ahora Los amigos de Oyun La gente de Bolonesi, Angash Chiquián, el pejito del cielo Cuba Pasando con Ococha Bajando la abogada Subiendo la subida Chiquián y sus ricos quesos Churrusos Claro Esto que produce los mejores quesos del norte del Perú Chiquián de Señor Eso sí Luego Cajamarca También Arequipa Produce ricos quesos Claro También Sayá Produce andajes Claro En andajes Los ricos majaros blancos Lo mejor de lo mejor Alza las manos Baila pegadito Levanta las manos Baila su vecino Sin duda que era Esa cintura Esa cadera La puertocita Pertocita 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 ¿Dónde están las mujeres? Robert de la Cruz Ya que estamos en el Día de la Madre Voy a recordar un temita Para una madre machibola Dilembio escolar A veces hay casos y cosas en esta vida Otro éxito del recuerdo De la vida Por un ladrón Una escolar dejando el colegio ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pues en su vientre Crece un niño Que sin ausencia concebió Que sin ausencia concebió Robert de la Madre Sin llorar Sin llorar ahora para La madre que llena en el cielo Para los niños así como yo Abandonados Para todas las madrecitas solteras Y voy buscando mi destino Por un camino desconocido Por un camino desconocido Voy buscando un destino Yo soy un triste huerfanito No tengo padre, no tengo padre Ay mamacita Ay mamacita Con qué destino Con qué destino Habré nacido Ay mamacita Andar sufriendo En esta vida Sin tu cariño Sin tu consuelo Lo importante es no salirse Seguir el ritmo Seguir la musica ¡Claro! ¿Sí o no señor? La madrecita salga A ver A ver Te invita a este Clase social señor Por ahí O te casas en privado Turno para la chicharrandina Con la super buena junta ¡Cerice! ¡Y hago así! ¡Eso! ¡Sonido de chirri! ¡Escucha cuando suena! ¡Chupa rápido! ¡Y borrachate! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así! ¡Ajá! ¡Para todos los apadrecitas en su día! ¡Feliz día mamá! ¡Dice! Enamorado estoy De una linda mujer Enamorado estoy De una linda mujer Mis hermanos y mis padres Nada quieren saber Mis hermanos y mis padres Nada quieren saber Corazones enamorados Corazones enamorados Corazones enamorados Otra clase Otra clase Otra clase social Porque el pobre Es muy pichirrico Y borracho Está aquí ¡Eso! ¡Me voy! La otra traga y traga Nunca acorda ¡Busca! ¡Alza las chelas! ¡Alza las chelas! ¡La gente de Pachanguera! ¡Pachacaragolachelas arriba! ¿Roy de la Cruz? Claro pues señor ¿Cómo no recordarme ese tema? Cárcel de Huacho Así que para la cárcel de Chiquián Es carceleta ya ¡Chiquián! Espejito del cielo ¿Todo por si es Chiquiánito? Aquí tiene su chifa ¿Dónde están los Chiquiánitos? Chiquián, espejito del cielo ¡La super buena onda! En la provincia de Bolognesi Departamento de Antas, Perú Suiza, Peruana ¡Otro exitazo! Dicen que me han demandado Hacia la cárcel de Huaura Dicen que tengo chamarquillo Que yo me denanía Acaso yo la quería A esa chola ingrata Se parecen interesantos Quisieron comprometerme ¡Díselo, díselo! Que triste es mi vida ¡Muy amarga mi suerte! ¿Pero qué puedo hacer Si la vida continúa No hay por qué llorar No hay por qué sufrir ¡Eso sí! Si amar es un delito Prisionero, prisionero Prisionero que me lleve ¡Hacia la vía Javier Dolores! ¡Súper rápido! ¡Eborrachate! Dicen que me llevará un prisionero ¡Hacia la cárcel de Huacho! ¡Ahora! ¡La familia Muñoz! ¡Allá en Bolonés, Sianca, Chiquián! ¡La familia Rosales! ¡Allá en Churín, Huacho, Pachangara! ¡La familia Calderón, ¿no? ¡Ya, la familia Calderón! ¡Cómo no voy a correr a mi gran amigo Calderón! ¡Pachangara, levante los brazos! ¡Soyó la andada! ¡Pichirri! ¡Soyó! ¡Pichirri, su amigo Pichirri! ¡Patro huetecitas! ¡Solo para mí! ¡La vueltacita sensual a mujeres! ¡La vueltacita sensual a mujeres! ¡Ey! ¡Así, así, así, así! ¡Así, vueltacita, vueltacita! ¡Armas Muñoz! ¡Eduardo Muñoz Chávez! ¡Arpa de calidad! ¡Calidad de exportación! ¡Desde la Cisa peruana para el 2 de mayo y el mundo entero! ¡Claro! ¡Fundualidad y responsabilidad! ¡Arpa Muñoz! ¡Ahora, vámonos a Llauños! ¡Dónde está la gente, Llauños! ¡Tierra de la Llauños Calabazas! ¡Claro! ¡Y a Dios y su huancaya! ¡Y a Dios y su luna guaná! ¡Y a Dios y su rica manzana también, señor! También hay un poquito de falta por ahí ¡Seguimos presentando grandes éxitos! ¡Hoy en homenaje a todas las madrecitas lindas! ¡Pero no va a desamorgarse! ¡Hoy en homenaje a todas las madrecitas lindas! ¡Está grabando ya! ¡Feliz día mamá! ¡Cómo te quiero mamá! ¡Si llorara! ¡Dice! ¡Por el camino que va! ¡Por el camino que va! ¡En mi pensamiento está! ¡Chita bonita! ¡Por el camino que va! ¡Por el camino que va! ¡En mi pensamiento está! ¡Cuando miro a una chiquita! ¡Cuando miro a una platina! ¡Que se parece a ti! ¡Triste me pongo a tomar! ¡Salud! ¡Me pido una cerveza! ¡Luego me pido la otra! ¡Y borrachito está! ¡Borrachito! ¡Hasta olvidarme de ti! ¡Eso yo no sé por qué! ¡Por qué motivo será! ¡A dónde voy! ¡Siempre me acuerdo de ti! ¡Siempre hay alguien que me hace recordar a ti! ¡Claro! ¡Siempre encuentro una borrachita por aquí! ¡Fri papá! ¡Dónde está la cervecita! ¡Levante la botella! ¡Sale! ¡Eso hace daño! ¡Toma cerveza! ¡Alzana chela! ¡Alzana chela! ¡Se lloran! ¡La gente de Pachangana! ¡Oyó! ¡Ya se viene el geminito! ¡Ahora! ¡Y se un tres amores! ¡Estamos en dos! ¡Vamos Javier Colores! ¡Dice! Cuando me pongo a tomar Y mucho me acuerdo de ti ¡Chido! Cuando me pongo a tomar Y mucho me acuerdo de ti Me pido una cerveza Luego me pido la otra Mi borrachito está ¡Borrachito! Hasta olvidarme de ti Me pido una cerveza Luego me pido la otra Bien borrachito está ¡Borrachito! ¡Borrachito! Hasta olvidarme de ti Eso yo no sé por qué ¿Por qué motivo será? ¡Ahora sí! Por nadie tan de llorar Por nadie tan de sufrida Solo por tus besos Casi pierdo la vida ¡Dale, dale! Por nadie tan de llorar Por nadie tan de sufrida Solo por tus besos Y casi pierdo la vida ¡Ahora sí! La promotora El Uncasino De los hermanos Ángel y Héctor Osorio Pumarrubi ¡Claro! Sonido Pichirri ¡Feliz A.D. por Huancayo! ¡Bantayas Lucho! ¡Feliz Día! ¡Inversiones J.F! ¡Huancayo! ¡Y la mambo se arriba, arriba, arriba! ¡Los brazos se arriba, arriba, arriba! ¡Incontrastable de Huancayo, señor! ¡Claro! ¡Eso sí! ¡La incontrastable de Huancayo! ¡Huancayo, Huancayo! ¡Y su río Mantaro! ¡Y su jauja! ¡Y su copa! ¡La tierra del papa! ¡De la papa o la papa! ¡Huancayo, levante el abrazo! ¡Huancayo y su chupaca! ¡Su San José de Quero! ¡Huancayo, los ricos quesos! ¡Incontrastable, Huancayo! ¡Huancayo y su culita! ¡Huancayo y su culita, señor ruso! ¡Huancayo y su Santiago ruso! ¡Eso sí! ¡Eso no te lo sabía! ¡Jorge Chávez! ¡Alzá la mano a todos todos! ¡Y su 4K! ¡Las madrecitas de todo el Perú! ¡Feliz día! ¡Vamos a presentar a una promesa! ¡Si no hay promesa será un futuro! ¡Pero algo tiene que ser! ¡Simplemente Jimenita Oro! ¡Con raíces ancachinas! ¡O sea, desde su zona! ¡Ancash! ¡La Suiza Peruana Ancash! ¡Ancash es cordillera blanca, cordillera negra! ¡Huancayo y suiza peruana! ¡Eso sí! ¡Hablar en Ancash es hablar en Xipota también! ¡Claro! ¡Tres amores, tú bello! ¡Mantemos todos! ¡Dice! ¡Tres amores, tú bello! ¡Que fueron mi vida entera! ¡Pero señora! ¡Díselo Jimenita! ¡Tres amores, tú bello! ¡La primera! ¡Que fueron mi vida entera! ¡La primera es mi madre! ¡Ay, madrecita linda! ¡La segunda es mi tierra! ¡Oyón! ¡Ruso! ¿A qué hora vas a comer la cerveza? ¡El tercero fuiste tú! ¡Corazón de piedra dura! ¡Tú! ¡La primera! ¡Es mi amada madre! ¡El amor más sagrado amor de madre! ¡La segunda! ¡Mi hermosa tierra! ¡La tercera o el tercero! ¡No hay todavía! ¡No hay todavía! ¡Allá! ¡Acha, cha, cha, chay! ¡Sabe sumar! ¡Por algo no va al colegio virtual! ¡A cocaños aprendí mi labor de escolar! ¡A cocaños aprendí mi amor de escolar! ¡A cocaños aprendí mi amor de escolar! ¡Y mi la hora expresa tus sentimientos! ¡Cantando y cantando paso de año yo! ¡Para todas las madrecitas de tú en Perú! ¡Sí lloramos! ¡Feliz día mamá de las tres cosas! De las tres cosas que amé Dos recuerdo con cariño De las tres cosas que amé Dos recuerdo con cariño La primera es mi madre ¡Ay, marecita linda! La segunda es mi tierra ¡Pachastuera! El tercero lo dejé En la esquina de su casa Y mi tres amores me regresan Y a ver bailes los dedos de aquí Ojalá nunca sufra mi amor Mientras yo trato de olvidarte Mientras mi vida se acaba ya ¡Eso! Mi tres amores perdida está Y a ver bailes los dedos de aquí Ojalá nunca sufra mi amor Mientras yo trato de olvidarte Mientras mi vida se acaba ya ¡Brip, papá! ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Y las palpas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las pal! ¡Levanten la bracita a todos! ¡Rusa, ahora pásame la botella! ¡Déjale que yo hable! ¡Señores! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Suavecito, suavecito, suavecito! ¡La super buena onda! ¡Javier Dolores! ¡Feliz día, Jorge Chávez! ¡La madrecita levante los bracitos! ¡Y todos decimos! ¡Como te quiero mamá! ¡Como te quiero mamá! ¡Feliz día mamita! ¡Como te amo mamá! ¡Cintura cadera! ¡Es ahora sí! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Mi chirri! ¡Ese es el pasito! ¡Ese es el pasito! ¡Ese es el pasito! ¡El chavo! ¡Sobre de la cruz! ¡Media hoja! ¡Los miren las ciegas! ¡Media hoja! ¡Media hoja de cuaderno! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! Gracias por ver el video